Según Anel Quiñones de la Fundación Fundeluz que atiende a más de un centenar de adultos mayores de 60 años, el inicio de esta segunda etapa es un avance muy importante y significativo para la inmunización de la tercera edad más vulnerable de la ciudad y el departamento. Pues ya gracias a Dios con esta nueva directriz del gobierno nacional pues se vamos a poder inmunizar a casi el 100% de nuestra población adulta mayor atendida. Ya a través de la Secretaría de Salud ya pudimos hacer el contacto, se enviaron los listados, se está adelantando todo el proceso de consentimiento informado de los adultos mayores para poder vacunar. En el caso de Fundeluz que atiende a 220 adultos mayores pues el 90% de la población es mayor de 60 años y menor de 79 años. Y es que el más alto porcentaje de adultos mayores de ancianatos de Bucaramanga y Santander corresponde al rango de edad entre los 60 y 79 años, tanto en la atención intramural como en la externa a través del programa de Centros Vida. También hemos estado hablando porque nos preocupa bastante la población en la modalidad de centro de vida, entonces a ellos cómo se está trabajando. Ahorita se va a vacunar a los internos los mayores de 60, menores de 79 años y se van a vacunar al programa Centro Vida a los mayores de 80. Posterior a eso va a haber una segunda jornada de acuerdo al número de vacunas porque pues no son, no hay tantas, entonces por la escasez, entonces luego en una segunda jornada se van a vacunar a todo el programa de Centro de Vida. Finalmente, el director de Fundeluz advirtió que los adultos mayores en centros de larga estancia han venido siendo vacunados por las autoridades sanitarias con todo el rigor en la región.